Hola, soy Albina y tengo problemas en la cervical, me dijeron que tengo una rectificación y a veces es como muy difícil mantenerme ahora en este momento, por ejemplo. ¿Qué parte de la cervical? Como con movimientos, me duele y tengo como el... Hay tres partes y me dijo que el doctor que hay un hueso que tiene 90% de agua y se me ha deshidratado. Bueno, ¿qué vértebras son? ¿La tenés presente? No sé, no sé, es en esta parte. Bueno, ¿dónde trabajás actualmente? Yo soy profesora de teatro. ¿En tu familia con quién vivís? Tengo mi pareja y dos hijas que viven conmigo. Bueno, busca lo siguiente. Es una desvalorización. Si están afectadas las vértebras, el raqui cervical de siete vértebras que tenemos aquí, si son realmente las vértebras, ¿no? ¿En qué situación te tenés que guardar y callar la boca? Por lo cual hay hechos autoritarios que estás viviendo con él. Sin juzgar, por supuesto, estamos buscando emociones nada más. Es la supervivencia. Hay momentos claves en donde vos te guardás las cosas y tenés que agachar la cabeza. Sí, por ejemplo, con mis hijas. Porque él no es el padre. Porque él no es el padre y porque a veces... Ese es el conflicto por el cual tenés las cervicales. Cada vez que, escuchá lo que te voy a decir, cada vez que él, con la mejor buena voluntad, establezca un lazo de dominación con tus hijos, el estrés, tu cerebro te lo baja acá. Ahí es donde tenés que agachar la cabeza para sobrevivir. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos tosieron? Ese es el conflicto de desvalorización. ¿Ahí lo estás viviendo? Sí. Sí. Ya está. Es eso. Gracias.